Vamos a aprender un trabalenguas nuevo, ¿vale? Repetimos primero despacio Perejil comí, perejil cené y de tanto perejil me emperegilé Un poquito más deprisa Perejil comí, perejil cené y de tanto perejil me emperegilé Y una vez, rápido, rápido, rápido Perejil comí, perejil cené y de tanto perejil me emperegilé